Mexicanos, mexicanas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva videoinformación. Los saluda su servidor Jaime del canal Crítica Dramix. Hoy estamos a 22 de julio del año 2021 y sí, por supuesto, tenemos muy relevante información. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia mañanera respondió respecto al descontento que hay en el país vecino. Resulta que congresistas en Estados Unidos le pidieron a Joe Biden darle un jalón de orejas al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, estos congresistas en Estados Unidos dan a conocer que la política energética actual del presidente Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente no sirve. Que a ellos no les está beneficiando. Ellos argumentan que los únicos beneficiados son CEFE y Pemex. Compadres, ¿qué esperaban? Un presidente que es nacionalista. Un presidente que se preocupa por su país. Estos personajes estaban tan mal acostumbrados. Aquense exenios pasados los expresidentes les entregaban todo a manos llenas. La riqueza de nuestro país. Esto ya no funciona así. Por eso estos congresistas hacen este llamado desesperado. Le dicen, presidente Joe Biden, dígale al presidente Andrés Manuel López Obrador que no lleva a cabo su ley eléctrica. Hay que recordar que esta ley eléctrica también los opositores la han estado deteniendo en este país. Bueno, también estos congresistas se atrevieron a decir que en nuestro país hay desconfianza, hay incertidumbre y que no hay inversión. Bueno, nada más les dejo el dato a estos congresistas en Estados Unidos que México entró en el top 10 como receptor de inversión extranjera. Datos del año 2021. Ese es el tema el cual vamos a abordar el día de hoy. El presidente de México les dio con todo. Les respondió para que les quede bastante claro allá en los Estados Unidos que ya las cosas no son como antes. Como segundo tema, vamos a hablar sobre Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación en tiempos de Enrique Peña Nieto mexicano. Resulta que este pillo ya respondió sobre el reportaje internacional, sobre las investigaciones que está llevando la Fiscalía General de la República respecto al software israelí denominado Pegasus. Aguas, Miguel Ángel Osorio Chong ya saltó y bueno, el único que no ha dado declaraciones es Enrique Peña Nieto. Vámonos con los detalles, vámonos con la información, quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esa información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información. Revoca Tribunal Suspensión Definitiva contra la Ley Eléctrica. Bueno, el tema de la Ley Eléctrica sigue avanzando. Hay que recordar que un juez pillo en nuestro país, el juez Gómez Fierro, había otorgado amparos, suspensiones definitivas a empresas particulares, extranjeros, quienes no estaban de acuerdo con la Ley Eléctrica del Presidente de México porque simplemente no les beneficiaba. Ellos argumentaban esto. Entonces, hemos estado viendo que la cosa ha ido avanzando porque estas suspensiones definitivas han sido revocadas. El primero de julio pasó esto. El 15 de julio del año 2021 otra vez se revoca una suspensión definitiva. O sea, que pocas palabras, ya el presidente de México en este mes ha ganado dos rounds en este tema de la reforma eléctrica. Entonces, sigue avanzando este tema. Sigue el gobierno, por supuesto, lidiando con esta situación de los amparos. Y hay preocupación en el país vecino. ¿Qué dijeron los congresistas en estas últimas horas? Congresistas piden ayuda a Joe Biden sobre polémica política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean lo que ellos argumentan y posteriormente vamos a ver la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se quedó callado. Mediante la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador crea barreras comerciales para las empresas estadounidenses y va en contra del espíritu del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Denunciaron este martes 20 congresistas de Estados Unidos. Bueno, una minoría. 20 congresistas. Ellos dicen, En una carta anterior dirigida a la administración de Trump, porque también hay que recordar que estos congresistas, cuando todavía estaba Donald Trump en administración, también le hicieron este llamado. Bueno, Trump los mandó a volar porque dijeron, bueno, estos personajes, ¿qué? Resaltamos las preocupaciones que teníamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el trato preferencial a las empresas energéticas nacionales, petróleos mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, así como la demora o cancelación de permisos para nuestras compañías de energía. Esos desafíos siguen siendo un grave problema. Un problema grave, dicen ellos. Entonces, ellos señalan que tanto CFE como Pemex van a ser los más beneficiados y que ellos los están dejando a un lado. No. Por supuesto que en medio de este tratado libre comercio tiene que haber alguna negociación de por medio. Tiene que haber un beneficio para los tres países quienes están en medio de este tratado libre comercio. Ahora, el presidente de México dice esto porque esos congresistas todavía de que hacen este llamado a Joe Biden de que dicen que no los están respetando con la política energética, ahora dicen que en México pues es muy preocupante, no se pueden invertir. Dice el presidente de México otro mensaje de AMLO a la Casa Blanca. Decir que hay desconfianza para invertir en México es politiquería. Fíjense, una respuesta de hace aproximadamente cuatro horas. Confirmando la rispidez entre el gobierno mexicano y la administración de Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a quienes advierten sobre la desconfianza de los inversores en México apenas unas horas después de que el departamento de los Estados Unidos dijera que la incertidumbre causada por las políticas de la 4T elevan el costo para hacer negocios. Fíjense. Entonces, aquí también tenemos más información sobre estos temas que hemos estado hablando. En dicho documento, el gobierno de Biden indica que los cambios regulatorios impulsados por la 4T, como por ejemplo sus políticas con respecto a la energía y la inestabilidad financiera de Pemex, creaban incertidumbre para hacer negocios. Pues ahí está. El presidente Andrés Manuel López Obrador no se anden con politiquerías. Yo les presento el dato en pantalla. México entra al top 10 como receptor de inversión extranjera directa. Ocupamos el lugar 14. Ahora ocupamos el lugar número 9. Ahora, se preguntan estos congresistas ¿por qué tanta modificación en la política energética? Bueno, compadres, vean eso en pantalla. La Fiscalía General de la República ya está investigando a los operadores de Enrique Peña Nieto, Videgaray y Ricardo Anaya. Porque en medio de estas reformas estructurales que hizo Enrique Peña Nieto en aquel año 2013, hubo una en particular, la reforma energética que tanto nos dio una torre a millones de mexicanos, en la cual hubo sobornos de por medio. Y ahí está. Se está investigando el caso. Siguen saliendo los nombres. Operadores importantes de Enrique Peña Nieto quienes por sus manos pasaron millones en sobornos. Nada más Ricardo Anaya 6.8 millones de pesos se llevó para que él aprobara la reforma energética. Todo fue negocio. Estaban muy mal acostumbrados. Ahora tienen a un presidente o más bien dicho, tenemos a un presidente que es nacionalista, que se preocupa por su país, que siempre pone en delante a los suyos. Las cosas van cambiando. Ese fue el mensaje que lanzó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador callándoles la boca a estos personajes. El segundo tema que quiero analizar con todos ustedes. Miguel Ángel Osorio Chong respondió Osorio ex subsecretario se deslinda no supo ni de Pegasus ni de espionaje dice fíjense nada más y saben que dieron a conocer las redes sociales una entrevista de Miguel Ángel Osorio Chong en aquel año 2015 se le entrevistó a Miguel Ángel Osorio Chong respecto al CISEN que también este bueno el CISEN también servía para realizar estas tareas de espionaje fíjense nada más esa fue la respuesta a Miguel Ángel Osorio Chong en aquel año 2015 tumbando por supuesto la declaración que él dio a conocer que él no sabía nada del espionaje en su gobierno él nunca se enteró vamos a ver los usos que están judicializados o sea en el que se pueden intervenir llamadas entonces el que se pueda acreditar de esa manera puede ser solamente por los estados de seguridad estamos viendo cómo cómo lograr una adecuación a la ley que sólo permita a los gobiernos como hoy está pero que tenga que tener el aval la propia Secretaría de Gobernación la propia Secretaría de Defensa para poder adquirir estos aparatos no es tan complejo desafortunadamente y por supuesto que este bueno que se hizo la denuncia ante la Procuraduría para que se investigue y se pueda sancionar localizando a quien haya hecho estas y ustedes saben que hay una larga fina y no es de ahora sino mucho tiempo atrás no es desde ahora es desde hace mucho tiempo atrás 2015 Miguel Ángel Osorio Young ya sabía lo que ocurría en cuestión del espionaje esas son sus palabras no se ha pronunciado Enrique Peña Nieto no se ha pronunciado el PRI ya lo hemos analizado y esto lo analizamos el día de ayer el PRI le da la espalda a Enrique Peña Nieto le dice compadre nosotros nos vamos a deslindar nosotros no queremos estar más manchados de lo que ya estamos ahí te ves entonces la tiene bastante complicada Enrique Peña Nieto sí por supuesto y sobre este tema Pegasus quiero agregar como información final periodistas intelectuales que callaron durante años todo esto comenzó desde la administración de Felipe Calerón Enrique Krause fue uno de estos intelectuales entre comillas que simple y sencillamente nunca dijeron nada se quedaron bien calladitos donde estaba Loret donde estaba Broso donde estaban aquellos reconocidos periodistas nunca sacaron este reportaje internacional de Pegasus software israelí donde investigaba donde realizaba estas labores de espionaje Enrique Peña Nieto bueno hoy viene a decir esta declaración y perdóneme la palabra una declaración estúpida de este rufián cómo no extrañarla si le generaba 144 millones de pesos tunden a Krause por extrañar la dictadura perfecta en una entrevista Krause da a conocer que él extraña la dictadura perfecta fíjense hasta cínico es este personaje pues cómo no extrañarla y les tengo los datos aquí en pantalla cuando con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador estás ganando cero con Enrique Peña Nieto ganó Enrique Krause aproximadamente 144 millones de pesos en pocas palabras Enrique Peña Nieto le compró la conciencia a cientos cientos de periodistas mercenarios la verdad qué desgracia pero bueno poco a poco se ha ido destapando la cloaca mexicanos esa es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy por favor compartan difunden esa información para que más mexicanos estén enterados de lo que acontece en nuestro querido México un excelente día un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes nos vemos a la próxima